Por tu cara se que quieres, yo se bien como tu eres Tu tienes sombrete, mas tambien te gustan las mujeres Por amor nadie se muere, a la disco ya no le cabe un arma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Ya las heridas no le duelen Yo le traje el call pa' que se revele Y formemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también Te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú Tú, 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 a quien le toca juguemos cara a fruit Ella no es tímida en la multitud Tú, tú, si Rosita pa' la baby to' su crew La gente mirando y se desacató El maquillaje sacó, ella tiene un fan club Las gafas que al cielo si no la llen por Todos los carros deportivos con los R.S.P.O.R. Ella a mí me roncó Y terminó llamándome, diciéndome que se hundió Pa' salir le mintió Dijo que no estaba de humor, qué rico mami se sintió Por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también Te gustan las mujeres Por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un alma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le traje el cor pa' que se revele Y por mi mujer DNR Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también También te gustan las mujeres Tres, 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 tres Gracias.